Bienvenidos a Phoenix en un minuto. Más o menos, el día de hoy estamos frente a la Sociedad Histórica de Judíos de Arizona, donde se iniciaría la primera congregación de judíos en Phoenix. Terminada en 1922, la sinagoga sería diseñada y construida por Lear K.B. Mahoney, una conocida firma de arquitectos local. El diseño sería hecho con la cultura suroeste en mente, con un estilo de misión que parecería una vieja iglesia española. Muchos de los padres fundadores del templo fueron personas influyentes en Phoenix. El primer presidente de la congresión sería Charles Steinberg. El Templo Beth Israel también sería utilizado como centro comunitario informal, organizando reuniones y eventos. La propiedad se vendería y se convertiría en la primera iglesia cristiana de Abla China en Phoenix hasta el 2002, cuando la Sociedad Histórica de Judíos de Arizona la compraría y restauraría para abrir al público en el 2010, como un museo, centro de educación y para eventos. Para el 2008 sería reconocido como un punto de orgullo de Phoenix.